¡Hola, hola mi gente! Mi people soy Danzo. Hola amigos, ¿qué más? ¿Qué hacen? ¿Todo bien? ¿Cómo les ha ido? Bueno, tenemos video nuevo. Cuéntanos, ¿qué es? Un video especial. Vamos a hacer un video que nos recomendaron ustedes ahí cuando nos escribieron, que les comentémosle yo a todos, que decía, reaccionen a México en 5 minutos. Esto ya lo tenemos listo para ver, pero antes también les queremos recomendar varios videos de los que ya hemos hecho que están supremamente bacanos, supremamente chéveres. ¿Cuáles son? Hemos recién hoy a 3 videos de Mixon, que es el de México grito de guerra, Latinoamérica grito de guerra y el del escuadrón 201, ¿cómo se llama? Sí, el escuadrón 201. Bueno, no me acuerdo. Entonces ahí van a quedar para que los miren espectaculares, unos grandes videos, de verdad que estamos encantados de Mixon, ¿cierto? Está muy genial. Y vamos a reaccionar a otro Mixon pronto, pronto, pronto. Pendientes porque ustedes han pedido mucho, ustedes saben de qué video estamos hablando, porque todo el mundo lo pide. Entonces, próximamente video de Mixon, muchos likes para que lo podamos hacer así súper, súper bacano y animados. Y tenemos otro video que hicimos que también nos encantó muchísimo, que es el del Pip Mayo. Uy, sí. Gran video. Qué gran video. Un video muy bonito, un video muy sentimental, un video muy, muy, bueno, que llega al corazón, llega al alma. Inclusive por ahí un par de lágrimas salieron después de ver ese video, porque es muy excelente, muy bueno. Y nada, amigos, vamos a reaccionar ya al video de México en 5 minutos. Arranquemos. Entonces, amigos, 1, 2 y 3. Go. Los mexicanos podemos tener la comida más picante, pero tenemos también a las personas más dulces. Y eso es porque somos solidarios, familiares y amigueros, donde el compadre es casi un hermano. Y el dicho de mi casa es tu casa, siempre respetado. Oiga. Se parece mucho a nosotros de mi casa es tu casa. El compadre, el vecino. Aquí no les decimos tanto compadre, sino ves. Ah, bueno, sí, más que todo en la cosa se les dice mucho compadres a las personas, a los vecinos. Pero aquí en casi todo el mundo se le dice es besi. El vecino. Y así somos, de verdad. Oiga, sí, mi padre. Señor, aquí. Mi casa es tu casa. Sí, señor. Aplica para Colombia, creo que para todos. Sí. Los mexicanos siempre se nos ablanda el corazón. Estamos llenos de sentimiento. Y es que siempre también estamos para apoyar a cualquier amigo. Y la familia ni se diga. Somos super apegados a nuestra madre. Tanto que lo usamos para cualquier expresión. A la madre, poca madre, chinga tu madre. Está tu madre. Y así, infinidad. Mexicano no solo de... Hasta la madre. ¿Te ves utiliza? Y todo con la madre. La madre. Y el moreno, cafecita. Mexicano puede ser cualquiera. Mexicano puede ser él o ella. También somos listos y guerreros. Sobrevivimos a cualquier crisis, desastre natural, clima e incluso político estajador. Porque los mexicanos no somos nuestro gobierno. Y porque aquí no nos callamos nada. No todos los mexicanos nos la vivimos gritando. Yija, yija. Ay, 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 ay. No todos escuchamos música de banda. Pero todos amamos el mariachi. No todos queremos entrar a tu país de manera ilegal. Y no todos andamos a caballo de burro. No todo México es como lo pintan en las películas. Es como un lugar de ser. Oiga, eso es verdad. Yo no sé por qué les encanta a los que hacen las películas de pintar los países. México y de Parabajo. Los de Hollywood. Sí, o sea. Sí. Los países latinoamericanos como si fueran... Ahí dicen que es desértico. En Colombia se lo pinta como si fuera todo selva. Una selva. Selvático. Como semántico, como que allá está todo el tema armado y no sé qué. Y de pronto, por eso es que nos tienen así tan tachados. O sea, que aquí es selva. Es verdad. México es desierto. Qué falta de cultura. Vengan acá para que miren. Vayan allá para que miren cómo es de diferente la vaina. Es de todo. Qué odioso. Eso es verdad. Eso es un tema muy odioso. Un estudio realizado por Internationz demostró que México es el mejor país del mundo para ser amigos. El primer lugar en reservas arqueológicas con más de 37,666 sitios. Eso quiere decir que si quisieras visitar uno cada día de tu vida, no podrías. México también es el cuarto mejor país para obtener pareja. Y la ONU nos nombró como el mejor país para jubilarse por tercer año consecutivo. Y es que a la gente le encantan... Me gusta ese detalle. ¿Pagan bien cuando se jubilan? ¿O se jubilan temprano? Sí, o de pronto también como es jubilación de pronto porque es un país bacano para descansar, ya para retirarse. Yo lo vi más bien fue por ese lado. Ah, puede ser. ¿Sí me entiendes? Puede ser, tiene razón. Porque puede ser que se retiran y ya descansan. Como aquí en algunos lugares de Colombia que dicen que hay unos lugares espectaculares para que los viejitos ya se retiren. Tienes razón. Porque son tranquilos, son calmados, de buen clima. Entonces de pronto puede ser que como tal todo México está chingón. Es brillante. Sigamos. Nuestra alegría porque nuestras fiestas tienen hora de inicio, pero nunca de final. Y de lo más importante... Está hablando de Colombia. ¿Qué arranca? Tante, la comida. Nuestra gastronomía fue la primera en ser nombrada Patrimonio Cultural Internacional. Qué rico. Que se ve muy rico, sí. Según la Unesco. Cuando vayamos. El video que vimos de comidas típicas que aquí les dejamos el link si no lo han visto. De verdad que quedamos con hambre y con ganas de conocer todas esas comidas. Comidas y probarlas. Y gracias por habernos acabado la ignorancia porque ustedes fueron los que nos dijeron de que allá no todo se come picante. Se los dejan para que ustedes, si ustedes quieren echarle el picante... O no. O no. Pero gracias porque yo pensé que todo eso era... Ahí nos sacaron de la duda porque es otro mito que uno tiene fuera. Sí, sí. Y uno como no sabe es un poquito ignorante. Y no. Así es. Go, go. En las calles de todo México. O en la mesa de cualquier hogar. Cómo olvidar la famosa y la riquísima vitamina T. Tacos, tortas, tamales y tostadas. Alimentos básicos en la vida de cualquier mexicano. ¿Vitamina T? México es el exportador número uno de café. Eso quiere decir que el café más rico y el que más se consume en el mundo es mexicano. Y si tú... Sigamos. No saltaríamos problemas. Como en Corea o Bélgica, lo más seguro es que la carne y el aguacate que consumes es mexicano. El maíz, el chile y el chocolate son alimentos originarios de México. Así que sí, ¿qué haría hoy el mundo sin el chocolate? Yo supongo que en la vida marga. Una delicia. Uy, sí. Gracias, México. Por encima de países como Grecia o Egipto, somos el país con más emplazamientos patrimonio de la humanidad. O sea, sé que sí, México es el museo del mundo. También somos el principal exportador de cerveza, tequila y mezcal. Así que sí, la mejor cerveza del mundo también es la mexicana. Bueno, aquí amigos, sí, me imagino que están hablando de la cerveza Corona, que la como se vende muchísimo. Sí, esa es la más exportada. O la más común, cuando uno habla de cerveza mexicana, la Corona. Y es la que uno consigue en todo lado. Sí, sí, en todo lado. ¿Sí? Porque si hablamos, digamos que se conoce mucho el tema de la alemana, ¿cierto? O sea, que ya es, pero ya son... No, ya es a gustos de las personas. Sí, exacto. Si le gustan menos amargas, más amargas. Pero lo que tú dices es verdad, de pronto es más por comercio que la Corona es la que más se conoce. Exacto. Eso es cierto. Muy cierto. México también se extendió al mundo de la ciencia y la tecnología. La primera televisión a color se inventó y se vio aquí, en México. La pastilla del día siguiente, esa que te tomas después de un desliz, es mexicana. ¡Ah! ¡Potillines! Tumores del cerebro sin operación alguna, es mexicana. Y la máquina de tortillas, capaz de hacer miles de tortillas en un solo día. También es mexicana. ¡Oyo! Esto sin muchos más inventos, son creaciones. La meca de la tortilla. Para el mundo. Uy, vamos. ¿Te sabes? ¿Qué ha pasado? Aún con todo esto, la gente y el mundo solo ven lo malo de México. ¡Qué triste! Mala cara. Sin ver más allá de drogas, alcohol, narcotráfico. Chicos, qué triste y los entendemos mucho porque ustedes no sé si se pudieron dar cuenta del video que hicimos de Luisito Viajero, que aquí también les dejamos el link, donde muestra todas las cosas maravillosas que tiene Colombia, pero lo que él está diciendo es algo que también pasa en Colombia. Solamente se ve lo malo, las drogas, la prostitución, el narcotráfico, los robos, la corrupción. Y es triste porque un país es más que esa porquería que quieren vender. Un país es lo que él hace 10 segundos mostró. Entonces es un poquito triste. Me dan ganas hasta de llorar. Solo somos un país de paso. Y sí, puede que seamos un país de paso. Pero somos un país de paso porque siempre aceptamos a todos, con los brazos abiertos. No importa tu idioma, ciudadanía o color de piel. Y para los turistas que creen que solo somos playas vacías y cervezas heladas, déjame decirte que no. Somos mucho más que eso. Somos todo. Y eso es porque tenemos de todo. Porque tenemos todo tipo de arte, colores, sabores, cultura. Y eso es porque cualquiera puede ser mexicanos. Sí, sí, sí. No solo los nacidos aquí. Porque México tiene de todo. Porque México somos todos. Y porque el insulto de pinche indio mexicano nunca ha dolido. Es más, sí, a huevo, soy mexicano. Y sí, soy indígena. ¿Sabes por qué me encanta México? Porque México tiene de todo. Nosotros somos tacos, mariachis, tequila, bigotes y sombreros. No. México es mucho más. Somos oportunidad. Así que esto no es solo un mensaje. Es una declaración. Es una oportunidad de hacerle saber al mundo que México es grande. Que todo lo hecho en México está bien hecho. Y que los mexicanos somos honrados. Así que hazlo por ti, por tu madre, por tu padre, por tus abuelos, por tu tía, por tu novia, por el himno nacional, por la bandera, por Cotemo, por Juárez, por Frida Kahlo, por los tacos, las tortas, por todo lo que se sienta mexicano. Porque en nuestro territorio eres tú. Oh, qué videazo, mi gusa. Espera, 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 espera. Yo soy mexicano. Yo soy mexicano. Yo soy mexicano. Yo soy mexicana. Yo soy mexicano. Yo soy mexicana. Qué bonito video. Yo soy mexicana. Yo soy mexicana. Yo soy mexicano. Yo soy mexicano. Chévere. Bacano y... les tenemos que contar una anécdota que nos sucedió comenzando el canal, nosotros decíamos bueno, vamos a empezar a reaccionar a todos los países porque realmente tienen mucha cultura todos los países, queremos ver todo lo que tienen para mostrarnos y nos quedamos con México, es que nos enamoró todo lo que tienen los comediantes, los lugares las comidas, de verdad nos salimos fue muy chistoso pronto estaremos por allá, estamos hablándonos, amigos les dejamos redes sociales por acá canal secundario aquí arriba para que se suscriban de una, Tim, no lo piensen, de una porque aquí vienen videos bacanísimos necesitamos que ese canal tenga seguidores para hacerlo chévere, y canal principal también, obviamente, likes poderosos, y estamos hablando amigos, súper genial chicos, siguen un país muy bonito, cuídenlo valórenlo, respétenlo que está muy muy chévere